Alemania gana la final de la Copa Confederaciones. Un tanto de Stiemling hace posible la victoria sobre Chile por 1-0. Para el jovencísimo equipo alemán, con una media que no supera los 23 años, ha sido clave la figura de su guardameta, Ter Stegen. Chile mantuvo su ritmo de juego y presionó ininterrumpidamente, pero los chilenos chocaron en su intento de conseguir un empate con una estrategia defensiva germana compacta y cerrada. Chile pierde así su primera final. ¡Gracias!